El premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia distingue investigadoras destacadas que han contribuido al progreso del conocimiento científico y beneficiado de la sociedad. En estos 10 años, el programa por las Mujeres en la Ciencia ha beneficiado a más de 2.400 científicas de 115 países. El porcentaje de mujeres investigadoras es muy bajo. Uno de cada tres investigadores es una mujer. Y básicamente yo creo que hay dos limitaciones. La primera es que no se considera que la mujer tiene momentos reproductivos y la maternidad requiere su energía. Y la otra son aquellos que se llama techo de cristal, y que realmente a dos capacidades similares, el hombre impera. Y entonces esas son dos de las grandes limitaciones para que una mujer pueda desarrollar una carrera académica exitosa. La profesión científica ha sido tradicionalmente, por razones históricas y sociales, una profesión mayoritariamente masculina. Sin embargo, con nuestro trabajo cotidiano, en la actividad de investigación, en el día a día, las mujeres científicas hemos logrado un rol cada vez más relevante en el progreso de la ciencia. ¿Qué me motiva? Y creo que todo. Siempre, toda cuestión científica que me he ido metiendo siempre resulta fascinante. Además, realmente pienso que la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para conocer el mundo. Como toda actividad humana es imperfecta, pero también es autocorregible. Y realmente me siento una privilegiada por poder formar parte de este impresionante emprendimiento humano que es la ciencia. Lo que me motiva es la fascinación por la ciencia. Entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza, tener la posibilidad de estudiarlos, es realmente fascinante. El gusto de contribuir a la cultura y al conocimiento y el conocer la naturaleza fue mi mayor motivación por hacer ciencia. Lo que más me motiva es ser mejor profesional cada día. El premio nos va a permitir consolidar nuestra línea de investigación, formar recursos humanos altamente especializados y contribuir al conocimiento de una problemática nacional e internacional. Logramos mantener unido nuestro equipo, continuar investigando y a su vez también le dio mucha visibilidad a nuestro tema de investigación. Sin él, muchas de las actividades de investigación no habrían sido posibles. A los científicos en general y a las mujeres en particular, nos cuesta un poco comunicar al público lo que hacemos, mostrar esa pasión que sentimos por nuestro trabajo. En ese sentido, el premio aporta visibilidad a nuestro trabajo científico. El artículo que publicamos fue distinguido por una revista bastante prestigiosa, primero como mejor artículo de la semana y luego como uno de los mejores del año en el área de ensimología. Y bueno, creo que todo esto hubiera sido imposible sin el apoyo de L'Oreal UNESCO. El premio por las mujeres en la ciencia me permitió comprar instrumentos de última generación que de otra manera hubiera sido imposible. permite contratar, entre otras cosas, recursos humanos jóvenes y obviamente impulsan a la mujer a que desarrolle y continúe su carrera académica. Por un lado, es un reconocimiento a una tarea realizada. Por otra parte, es un apoyo a un proyecto que uno presenta para ser realizado. Y por último, es el apoyo financiero que permite la concreción de estos proyectos que de otra forma sería muy difícil de llevar adelante. L'Oreal UNESCO L'Oreal UNESCO